Antonio Sipirán Calderón, y esta es la zona donde vamos a evangelizar para que todos, la gente de Hebreña, sean salvos y conozcan la palabra del Señor. Amén. Señor Jesús, Padre Santo, Padre bendito. Oh, Señor. Pase, pase. Nos encontramos en mi puesto, en mi posición de pescado. Ajá, qué bien. ¿Y estos niños quiénes son? Estos jovencitos de acá. Ellos son mis dos perritos. Ah, dos perritos. Mota, Mota y Escote. Ajá, Mota y Escote. Son muy grandes compañeros. Están evangelizando acá, Señor, aquí a los hermanos, porque necesitan bastante del Señor. Cuando Dios llamó, convocó a la gente para que la mujer... El vino por los ojos. El primero de Corintios, Habla 1.27, que los necios, los viles de esta tierra, Dios escogió. Al ladrón, al delincuente, a la protesta de los procesos, a idólatra. A ellos lo llamó Dios. ¿Para qué? Para que sepan, que cosa, que en el reino de los cielos es de tales. Aquel que se haga como un niño, entra en el reino de los cielos, no cualquiera. Y es por eso que Dios va juntando. No interesa el índole, no interesa la capacidad que tengas o conozcas, sino que aceptes una realidad. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor y el Señor es quien quiere que tú vengas y conozcas. Su palabra, de una manera voluntaria, no presionada. Porque Dios quiere que usted un día, no solamente mañana, un día, se prepare para conocer esa promesa. Una nueva morada, un nombre nuevo, una corona y que más un galardón. Por eso Dios los bendiga a ustedes y sigan con esa inquietud, esa... ¿Son tus nietos? ¿Son tus nietos? ¿Cómo se llama? Cati. ¿Ah? Cati. ¿Quién es Cati? ¿Quién es Cati? Cati. ¿Tú eres Cati? ¿Tú eres Jenny? Sí. ¿Y Cati? ¿Y Cati? ¿A dónde está Cati? Ah, esa es Cati. ¿Por acá? Déjame verlo. ¿Tú cómo te llamas, de rojo? Juan Manuel. Juan Manuel, ¿tú ya conoces al Señor? Sí. ¿Tú también ya estás conociendo al Señor? Ya ha sido nuestra congregación un día, ¿no? Ya te conocés. ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre mío es Giuseppe Roy Melvin. Ajá, qué bien. ¿El suyo? Alejandro. Alejandro. ¿Y usted? Carlos. Ok, Carlos. Alejandro. ¿Tú? ¿Tu nombre cuál? Juan. Giuseppe y Marco. Aleluya. Y tenemos a la nieta de... Padre en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te habló tu palabra. Te pedimos misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Oh, tu presencia. La visión pudra, tú y tú, del diablo. Ordeno esta tarde, Señor, a todo príncipe como está él. Escúchame, serpente antigua. Todo adversario, invisible, invisible. Todo emisario. Te ordeno y corto y quiero y cancelo. Demonio de borrachera. De mentira. Drogas. De la relación al alcohol. A la droga. Al incesto. A la inmoralidad. A la masturbación. ¡Qué acto! En el nombre de Jesús. Ordeno. ¡Juera! En el nombre de Jesús. ¡Quiebrose! Y en el poder del Espíritu Santo. Ordeno ahora el Espíritu Santo. Aleluya. Puda. ¡Quiebra todo en este hombre! Señor, no solamente crea en tu palabra, sino viva, Señor, para ti. ¡Limpia, no la de. Señor, Dios, ahora quiebra. Alicina al alcohol. Osama, Kenza, Rama, Zaya. ¡Papá! 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 Para que sea responsable para la presencia de Dios. ¡Papá! ¡Papá! Ahora, mismo Señor, Padre, Padre, en este momento, ordina por que tiempo. ¡Espíritu Santo! ¡Fuera! 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 la sombra de miedo, que sabe que está mal, que no está bien, que sabe que está sufriendo, mañana, tarde o noche, su corazón se queja y llora, las horas contigo, quiere aparentar fuerza donde no las tiene, Dios lo aporta recto, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, bendito se va, santo, 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 aleluya, cuando lo busca él, él es muy diferente, él quiere, señor, el ha venido a tu santidad, el Espíritu de Dios está aquí, en este lugar, muévete en mí, muévete en mí, toca mi vida y mi corazón, llena mi alma de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, 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 toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios te lo mando, y de respeto a la familia, ayuda a la señora, compadre de mi corazón, ayúdame, 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 ay Gracias.